Música Siempre que me toca pasar por tu casa Algo me supoca y yo sé qué me pasa Mira tu ventana con flores voladas Mírame el marido que estás acostada Todo lo que suelen pasar por tu puerta Oye como ladran curiosos los perros Ya se han dado cuenta que quieren robarte Los rayos brillantes de tus ojos negros Siempre que te miro muy cerca al pasar O es un pajarillo que empieza a cantar Es un pajarillo cautivo en su alma Que dentro de mi alma quisiera volar Ese pajarillo se llama el amor Oye como cantas una alegre canción Mira que bonito se extiende sus alas Se abre la jaula de tu corazón Mira que bonito se extiende sus alas Se abre la jaula de tu corazón Todo lo que suelen pasar por tu puerta Oye como ladran curiosos los perros Ya se han dado cuenta que quieren robarte Los rayos brillantes de tus ojos negros Siempre que te miro muy cerca al pasar Oye un pajarillo que empieza a cantar Es un pajarillo cautivo en su alma Que dentro de mi alma quisiera volar Ese pajarillo se llama el amor Oye como cantas una alegre canción Mira que bonito se extiende sus alas Se abre la jaula de tu corazón Mira que bonito se extiende sus alas Mira que bonito se extiende sus alas Se abre la jaula de tu corazón Mira que bonito se extiende sus alas Yo te congovä la jaula de tu corazón Hola a todos Leemos el amor Veo la jaula de tu corazón Voy a guardarla un miro Voo Dragon Hay amigos Leises Que pasado Si se me fuera quedando adoraz A mí me dejó en el rulo y una foto tirada en la cama Te estaba recuerdo que, que sin duda con él me engañaba Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto me hurtó mis pupilas y lloré como lloran los hombres Yo sé que le llevo a la vida, que te pagan con puras traiciones Ella dice que me dejó la foto para que mis ojos la vieron de cerca Es un hombre rico, que le da dinero, que lo que sirve para el boyolet y pobreza ¡Qué palabra tan duele en mí! Pero qué manera de echarme a los dedos Que se acabe esta vida infeliz y que vuelvan las copas de vino Ella dice que me dejó la foto para que mis ojos la vieron de cerca Es un hombre rico, que le da dinero, que lo que sirve para el boyolet y pobreza Ella dice que me dejó la foto para que mis ojos la vieron de cerca Es un hombre rico, que le da dinero, que lo que sirve para el boyolet y pobreza Me falta un clavo a mí, a morir cruz y un brincao Mis pobres ojos no miran ya mi pasado No miran ya mi pasado A los dos pasos para que acabe mi pena Quiero morir de mi amor Quiero morir de mi amor Vos sos muy fuerte, muy buena Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo en mitad de mi corazón No me hace falta un clavo en mitad de mi corazón No me hace falta un clavo en mitad de mi corazón No me hace falta un ser humildo No me hace falta un clavo en mitad de mi corazón Y hoy no se queda un maigוע De mi corazón Y aquí estoy crucificado Contra la desilusión Solo me hace falta un plazo En mi vida En mi corazón Y aquí estoy crucificado Y aquí estoy crucificado Y aquí estoy crucificado Con mis amigos Y aquí estoy crucificado Y aquí estoy crucificado Y aquí estoy crucificado Así que pasó, en el que no me lo cancí, no me lo cancí, no me lo cancí, no me lo cancí. Ella fue mi lumbia suena Y aquí estoy con ella 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 Y aquí está Cada vez que me tengo adentro la muerte ya, para poder hospitalarla, que gracias que no con él, solo me hacen recordarla. La muerte ya, paseando con mis amigos, me paso la vida. A bailar, a bailar. La muerte ya, paseando con mis amigos, me paso la vida. La muerte ya, paseando con mis amigos, me paso la vida. La muerte ya, paseando con mis amigos, me paso la vida. La muerte ya, paseando con mis amigos, me paso la vida. La muerte ya, paseando con mis amigos, me paso la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la ventana del baño que daba el patio te enseñaba la ñaya el chocho al ñayo el chocho al ñayo, orilla el chocho al ñayo por la ventana del baño que daba el patio Alejandro Sáenz, no te enviaba Alejandro Alejandro Alejandro